Estuvimos, estamos saliendo de esta sesión del Consejo de Seguridad, donde se discutió por primera vez el tema de Venezuela. Irónicamente, quien solicitó llevar el tema fue el Secretario de Estado, es decir, el Canciller, para que se entienda, en América Latina, de Estados Unidos, el señor Michael Pompeo. Y es muy irónico porque nosotros de verdad consideramos que si algún país debe ser evaluado por el Consejo de Seguridad, es precisamente los Estados Unidos, incluso en este caso particular de Venezuela, por la injerencia descarada, la intervención permanente. En este caso, como hemos dicho, en nuestra intervención, confesamos que Estados Unidos no estuvo detrás del golpe, como si estuvo detrás del golpe el año 2002, o detrás del golpe contra Manuel Zelaya, o detrás de las invasiones y los golpes militares en el siglo XX. Por primera vez Estados Unidos estuvo delante del golpe, en frente del golpe. Saquen ustedes las cuentas de la cantidad de declaraciones, comunicados, mensajes por redes sociales, nada más y nada menos que del presidente Trump, del vicepresidente Pence, del consejero de Seguridad Bolton, del secretario de Estado, de los subsecretarios, de otros funcionarios, de congresistas, y fue evidente que el 22, después de mucha presión, hoy incluso el Wall Street Journal relataba algunos aspectos, y AP también, la agencia de prensa, de cómo hubo contactos previos para diseñar esta estrategia. A la estrategia le faltaba solo el elemento totalmente inconstitucional de que un señor ante una multitud dijera que es presidente de Venezuela, se autoproclamara, en una multitud en el medio de la calle, y una vez que eso ocurrió, y fue promovido por un mensaje del vicepresidente Pence, la noche antes, fue la luz verde, adelante, juraméntate que te vamos a reconocer, no importa tu constitución, no importa el derecho internacional público, cuenta con nosotros. Bueno, desde que se juramentó el diputado como supuesto y presunto presidente encargado de Venezuela, inmediatamente Mike Pence, el propio Trump, el secretario de Estado, y después el presidente de Colombia, el de Argentina, el de Perú, el de Chile, Brasil, etcétera, etcétera. Les dieron la orden, adelante, plan activado, golpe de Estado, en proceso, estamos al frente del golpe. ¿Y qué pasó? Nada. Venezuela está en paz, Venezuela, hay un gobierno, el único gobierno que el pueblo eligió, y esta constitución contempla, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tenían preparado como el 11 de abril, recuerden, el golpe de Estado, un plan para que corriera mucha sangre en Caracas, y justificar con eso, alzamientos militares, etcétera. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela se ha mantenido en columna, firme, monolítica, con la constitución venezolana, y con su comandante en jefe, en consecuencia, el presidente Nicolás Maduro. Pero hemos de decir que finalmente agradecemos que el propio Pompeo convocara, porque nos dio la oportunidad de decir nuestras verdades, que es tan difícil verlas en los medios de comunicación, casi imposible, siempre es la versión que se impone, el guión que se impone. Entonces tuvimos la oportunidad de decir nuestras verdades, y quizá lo más importante, no siempre es bueno sacar cuentas de una cosa o de la otra, pero como en la OEA el jueves obtuvieron 16 apoyos, y hoy de todos los que hablaron, incluyendo los miembros permanentes, que salvo China, Rusia, los otros están contra Venezuela permanentemente, resulta que la mayoría de los países que intervino apoyó al gobierno de Venezuela, constitucional, apoyó el diálogo, apoyó la solución pacífica, y no esa locura de estar reconociendo gobiernos paralelos como semilla de una guerra civil, para luego justificar cualquier cosa. Nosotros lo hemos dicho, y con esto termino, y respondo algunas preguntas. Con esto termino, y respondo algunas preguntas. El presidente Trump, tal vez como otros presidentes de Estados Unidos, anda en busca de una guerra. Para tener piso de gobernabilidad, para activar determinados espacios de gobernabilidad y de la economía, no va a ser en Venezuela. No va a ser en Venezuela esa guerra. El presidente Trump, tal vez como otros, la violencia de Estados Unidos. El presidente Trump, tal vez como otros, la violencia de Estados Unidos. ¿Cómo extrema fue la destrucción de tu economía como resultado de las sanciones? Nos invitamos a tanto el secretario general de las Naciones Unidas y el alto representante de la política de la Unión Europea Federica Mogherini y se desplazaron. Y mientras que lo hicieron, le dijeron en adelante que las elecciones serían una fraude. Tres meses antes, ¿no? Lo que fue algo increíble, pero sucedió. Y el plan, este plan fue activado entonces. ¿Recuerdas que el secretario Sullivan en janeiro ya dijo que las elecciones, si se estrenan en Venezuela como un resultado del proceso de diálogo que se tomaba en la República Dominicana, serían una fraude y no reconocerían al ganador del resultado de la elección? Y la situación, debido a las sanciones que se impone, las primeras sanciones económicas, que no son sanciones, que son cohesivas y unilaterales, comenzaron en 2017. Y ellos han dañado mucho nuestra economía. El sistema de bancos no funciona con Venezuela. Es difícil importar comida, medicina. No podemos tener financiación, créditos de extranjero. Se hizo cosas difíciles, pero el presidente Maduro ha estado construyendo nuevas ricas para satisfacer las necesidades de los venezolanos. ¿Qué pasa si ellos no salen? ¿Por qué han dicho que no van a irse de allí? No quiero adelantarme porque ha habido en las últimas horas algunos acontecimientos de los cuales ustedes serán testigos y se anunciarán esta misma tarde. ¿Hay cierre o no hay cierre de los consulados? Ustedes... No quiero adelantarme. Entiendo, pero esta semana Estados Unidos dijo que le gustaría trabajar y entrar en diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro para salir pacíficamente según ellos y entrar en un proceso de unas elecciones. ¿Cree usted que esta propuesta de los ocho días, usted mencionó que le parece que esto es algo que no se puede hacer porque va en contra de su soberanía, lo de los ocho días, pero usted cree que existiría la posibilidad de eventualmente llegar a un acuerdo para que hayan unas elecciones en las que pueda haber un consenso donde se elimine esta posibilidad de que haya una crítica de legitimidad? Desde la Constitución todo es posible en diálogo con la oposición y en diálogo social en Venezuela. Dentro de la Constitución todo es posible. Nosotros siempre hemos apostado por el diálogo. Quien promovió el diálogo de República Dominicana fue el presidente Nicolás Maduro. Quienes firmaron el documento de Santo Domingo, el compromiso de Santo Domingo fue la delegación del gobierno venezolano. Quienes no lo hicieron fueron los de la oposición. Y sin embargo cumplimos, incluso después que ellos nos firmaron, volvimos a mover en acuerdo con la oposición la fecha de las elecciones porque supuestamente si movíamos la fecha ellos iban a participar, pero no se los permitieron. Sus jefes no se los permitió. Entonces dentro de nosotros queremos reunirnos siempre con la oposición, como queremos reunirnos con Estados Unidos a dialogar, pero con todos los puntos sobre la mesa, agenda abierta, y llegar a construir soluciones conjuntas entre los venezolanos. El presidente está decidido y gustosamente aceptaría una reunión con el presidente Trump, así como cualquiera de nosotros con nuestros homólogos responsables en Estados Unidos. ¿Estaría en disposición de hacer nuevas elecciones con un ente externo? Dentro de la Constitución, todo. Las elecciones que vienen son las elecciones para la Asamblea Nacional en el año 2020, tú no puedes pedirle al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que viole la Constitución. No se puede pedir eso. Le pregunto sobre lo que dijo Michael Moreno al Ministerio Público, ya que ustedes dicen que hay un supuesto desacato de la Asamblea Nacional. La orden al Ministerio Público es apresar a Juan Guaidó por el supuesto desacato en el que ustedes dicen está incurriendo a los diputados. Cinco poderes públicos. Si el señor diputado Guaidó ha cometido faltas, el sistema de justicia se encargará de procesarlas, el poder ciudadano y el sistema de justicia. No es el poder ejecutivo quien determina ni quien esté informado sobre esos detalles. ¿Cuánta relación tiene hoy el gobierno de Estados Unidos o la oposición de sostener un gobierno paralelo en Venezuela? Mira, es la locura. Por eso yo les decía hoy, eso está aquí. Les preguntaba, ¿está en la Constitución Venezolana? ¿Está en la Carta de las Naciones Unidas? Búsquenmelo, encuentren la disposición en cualquiera de los dos. Más bien contraviene las disposiciones fundamentales de ambos documentos. Pero tú sabes que los Estados Unidos tienden... Si hay una dictadura en este mundo, la dictadura del capital, y la dictadura del capital, su rostro político es el gobierno de los Estados Unidos. Y esas dictaduras no respetan constituciones ni documentos internacionales, tratados internacionales, pero nosotros sí lo respetamos. ¿No van a mantener la gobernanza? El senador, el senador... Sabemos que los miembros del Grupo de Lima están reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela. ¿Ustedes estarían dispuestos a tomar las mismas medidas que han tomado con Estados Unidos de darle un tiempo a los diplomáticos de esas embajadas a que salgan de Venezuela? Sabemos que nosotros, cuando el presidente Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos el pasado miércoles, está enfocándose en el jefe del golpe de Estado, en el dueño del circo. Los demás gobiernos hacen lo que el dueño del circo les dice, son trabajadores del circo, por no decir otra palabra. De todas maneras, nosotros tenemos en observación la Cancillería, y se le puede recomendar al presidente Maduro en cualquier momento alguna acción, pero nuestro, digamos, nuestro énfasis es con el dueño del circo, y ojalá que el dueño del circo se siente con el gobierno constitucional de Venezuela y podamos tener un diálogo abierto, franco, con la agenda abierta, y restituir, recomponer la relación bilateral. La propia administración, ¿qué piensan de la designación de Elliot Abram, un hombre involucrado en la salida de Noriega, en los conflictos de Medio Oriente y de la propia Centroamérica, un hombre de línea dura, que dicen que viene con todo? Una buena pregunta, una buena pregunta, y te la respondo, y ya sería la última. Nosotros siempre hemos dicho que nos reuniríamos hasta con el diablo, por mantener la paz en Venezuela, y además por establecer un diálogo con un gobierno como el de Estados Unidos, que es tan importante. siempre mediante el respeto mutuo. De manera que, más bien, damos la bienvenida al nombramiento del señor Abrams, y ojalá podamos entablar con él una relación de respeto, donde nos escuchemos mutuamente, y donde podamos recomponer la relación bilateral. Muchas gracias.